Hoy vamos hasta que amanezca Dice así Tu mayor edad, yo tengo miedo a todo nos vale Yo te gusto a ti, yo también a mi estamos igual Vamos a ver DJ José Ténez Papá Con quien peleo, que no lo mejor veo Ding, ding Chúbala Fabian Sound Esa mujer la quiero tanto Esa mujer la quiero tanto Es hermosa, es un encanto 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 Gracias.